Bueno, jaloncitos, ¿qué tal estáis? Este vídeo lo he pensado que lo puedo llamar preparativos para el método QR porque en verdad decirle método QR no es porque no voy a explicar el método QR, simplemente pues lo que tiene que cumplir para que se pueda aplicar el método QR y todas estas cosas, ¿vale? A todo esto añadiremos una proposición más y yo creo, mirando así por encima todo lo que yo aquí tengo todo lo que tengo que decir aquí anotado porque si no me pierdo conmigo mismo y más o menos yo creo que en 3 vídeos pues 3, 4 vídeos tenemos el método QR ya súper explicado, ¿no? Para que no se nos salga mucho y aquí ya he perdido medio Venga, vamos. Antes de escribir el método QR, es importante tenemos que introducir algunas definiciones como por ejemplo una cosa que hemos estado dando estas últimas semanas porque quería darlo antes de empezar con esto dos vectores, ¿vale? Dos vectores, dos vectores V sub 1 y V sub 2 ahora no estamos cuando estamos hablando ya de estos vectores ya no estamos hablando de vectores ahí lineales, todo bonito ya estamos hablando de vectores en forma de columna de columna, ¿vale? en espacios matriciales ¿estamos de acuerdo? porque voy a poner una cosa que va a decir ¿qué está haciendo? Bueno, pues ya aviso estamos en matrices ahora, ¿vale? dos vectores V sub 1 V sub 2 son y esto ya lo tendréis en la sub ya lo sabréis hacer vosotros son ortonormales son ortonormales si el módulo de V sub i sub 2 pongo V sub i sub 2 ¿vale? es igual a 1 ¿vale? ya os daréis cuenta de por qué he puesto aquí el 2 y su producto escalar es igual a 0 ¿vale? 0 con z con c bueno esto y esto aquí es por donde yo lo quería decir lo de que era esto que tenemos V sub 1 aquí ¿lo veis? con V sub 1 V sub 2 ¿vale? ¿por qué he puesto aquí el V sub 2? porque estamos hablando de V sub 1 traspuesto ¿vale? porque estamos hablando en forma de columnas es decir el producto de la traspuesta del vector primero por V sub 2 tal cual es igual a 0 ¿vale? luego en caso de matrices ¿vale? en caso de matrices en caso de matrices reales no sé dónde mentirá ¡ja! ¡qué chiste más malo! venga Edu cállate ya por favor diremos ¿vale? o sea a ver que nadie se liga con el chiste lo de matrices reales es que pertenecen al número al conjunto de números de los números reales ¿eh? porque aquí a ver si la voy a liar yo diremos que la matriz A es una matriz es una matriz ortogonal si su inversa es igual a su traspuesta y ahora todos ¿what the fuck? no os preocupéis ya y bueno y de la definición se sigue que las filas es decir las filas columnas ¿vale? de una matriz ortogonal son los vectores ortonormales ¿vale? esto no lo escribo pero supongo que lo tenéis que tener en cuenta ¿vale? y luego bueno ya en el próximo en el vídeo de en el vídeo siguiente haremos bueno que los siguientes resultados que vamos a recopilar en algunas de las propiedades vamos a recopilar resultados de las propiedades de las matrices ortogonales ¿vale? así que nada espero que el vídeo se haya servido es muy importante esto último que he dicho ¿vale? que la definición del método QR se sigue o sea se sigue que las columnas de las matrices o sea decimos filas a las columnas ¿verdad? ¿vale? porque nosotros miramos la parte del vector ¿vale? la parte del vector ¿vale? las columnas de una matriz ortogonal son los vectores ortonormales ¿vale? es decir aquí estamos encontrando un vector ortonormal de una matriz ortogonal ¿vale? bueno espero que haya quedado claro el vídeo el siguiente vídeo haremos proposiciones para poder aplicar el método para poder explicar el método QR y creo creo que las proposiciones de mañana creo que las voy a medio demostrar no demostrar del todo pero sí que medio demostrar ¿vale? y ya bueno ya luego pues el método QR que bueno sinceramente está chupado porque es factorizar pero hay que tener esto claro ¿vale? así que nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos ¿vale? un saludo a todos